En realidad, esto fue un problema, bueno, de que a partir de que, bueno, en la Nación no tenemos más Ministerio de Salud, o sea que una secretaría, hubo problemas, no sé si por cuestiones burocráticas, no se compraron las dosis suficientes de vacunas y hubo faltas. Por suerte ya se solucionó y hace, no sé, 10 días por ahí ya se volvieron, en la provincia se abasteció a todos los nodos, así que ya en el hospital tenemos las vacunas. ¿Cuál vacuna es puntualmente? La que faltaba era, juntamente, la de la meningococcia, así que esa, que es la menveo, la tenemos, por lo tanto, si alguno de los chicos, de los nenes que tenían que vacunarse no lo hicieron, bueno, pueden concurrir, tengamos en cuenta que la primera dosis es a partir de los tres meses. Eventualmente, si alguien no la realizó, tienen que concurrir para ver cómo se realizan esas tres dosis en los tiempos que deben hacerse las vacunas. Es muy preocupante que haya faltado durante algún tiempo esa vacuna. Sí, digamos que era importante porque esto siempre se planificó a largo plazo, porque como son, como todos los planes de vacunación, están dentro del calendario obligatorio, por lo tanto, tienen una importancia en la prevención. Y lo que siempre dicen, los que están en la parte de infectología, que la oportunidad de vacunar es cuando el paciente viene, porque ese paciente que vino y no está a la dosis de vacuna, es muy posible que después no venga o que pierda la oportunidad de esa dosis en la edad que le correspondía. Por lo tanto, este problema de faltantes significa más que todo eso, de que hay un quiebre en las directivas o en la planificación de la vacunación o en los planes de vacunación que hacen que por ahí sea ese el problema. Y aparte eso, que no sabíamos cuándo se iban a redistribuir las dosis necesarias. Pero bueno, por suerte ya está solucionado y ya estamos funcionando normalmente. ¿Y cuánto tiempo estuvimos carentes de esas vacunas? ¿En par de semanas? Sí, casi 45 días más o menos. Muchísimo tiempo. Sí, sí. Bueno, ¿normalizado esa situación? Eso está normalizado, así que bueno, ya se están vacunando acorde a, digamos, al organigrama y a los planes de vacunación.